bienvenido mi gente otra vez el proyecto clio han pasado alguna cosa con el proyecto yo bueno mi esposa yo intentamos poner el vinil en el bombe en el bonete el bonete no quedó 100% bien la primera vez que lo hacíamos y nos llevamos de algunos vídeos de youtube pero pasa algo y es que los vídeos que aparecen en youtube son vehículos que tienen una pintura nueva y cada vez que usted pone y quita después de limpiar el bonete cada vez que usted pone y quita el papel el vinil queda sin residuos y cuando tú vuelve y lo coloca queda nítido nosotros tenemos el problema de que el bonete de nosotros está muy maltratado la pintura y el vinil se iba ensuciando cada vez que lo íbamos levantando y cada vez que lo íbamos poniendo y al fin de cuentas no lo hicimos bien pero nada hicimos un intento con con el techo del carro y salió mejor pero no quedó 100% otro problema que tuve con el bonete es que yo no quise quitar la regadera el spray que lleva agua el cristal y eso también me causó unos cortes medio feo ahí pero como era la primera vez yo no quede insatisfecho no quede satisfecho 100% por lo tanto quede insatisfecho lo otro es que aquí es un problema grabar yo el sábado pasado fuimos a ponerle los aro al carro y no se pudo grabar nada porque ellos se cojan la llave de vehículo se lo llevan y te lo entregan listo después una hora después así que tampoco pude grabar nada de los aro del carro y en el vídeo de hoy le dije que lo iba a enseñar en el interior y más o menos como quedó el billy vamos arriba primero ven el billy está mojado porque estaba lloviendo en la noche el billy del techo no quedó mal quedó más o menos bien pero pueden ver se ve un poco mojado pero ya cuando esté seco se va a notar mejor la diferencia ahí me quedó la línea pero aparte de eso quedó bien en cuanto aquí fue que me quedó mal por los cortes que le dije aquí los cortes que le dije de ahí y aquí también y una línea también en el centro que se ve no se nota mucho pero se puede notar que es un mal trabajo del papel en cuanto al sentido general del carro esta luz fue ayer que me di cuenta que estaba quemada la voy a ordenar para instalarla durante la semana y ya luego están pintados los ribetes está todo bien pintado y estos fueron los aros que conseguimos los aros de palitos están instalados ahí ya y por el momento así vamos con el proyecto ya tiene más o menos otra cara de vehículos ahora les voy a enseñar el interior para que vea más a mano que fue lo que se hizo en el interior en el interior el interior se lo pusieron esos forros, los asientos el cubre volante costó 15 euros, los forros costaron 16 creo yo y la alfombra costaron 12 y ya con eso se hizo el interior aparte del interior es radio, un páginas de lo más barato que pude conseguir y hay lo mismo alfombra atrás y la misma alfombra atrás a ver si se puede ver y bien en eso va el proyecto hoy vamos a intentar quitarle la goma que no pudimos porque tenía una protección en el centro la última vez y vamos a quitarle la goma y vamos a pintarle los calipers de rojo y después de eso ya podemos lavar el vehículo ya ustedes saben un tip les iba a dar todavía tengo que lavar todo eso el tip que les iba a dar es para quitarle la antena al vehículo esa antena que estoy ahí que tengo que apretar la viento todavía no está bien apretada pero para quitarle la antena al vehículo tienen que levantar aquí el techo del vehículo ese techo tienen que levantarlo para levantar eso tienen que quitar de aquí atrás el tornillo que está aquí y el tornillo que está aquí y sacar esa pieza completa que va enclipsada o que retiren la goma también para que vean mejor y que retiren la base del cinturón de seguridad que está aquí luego que retiren eso quitan esta pieza y luego que retiran eso quitan esa pieza completa aquí debajo hay un tornillo un tornillo les voy a mostrar la foto quitan esas piezas de ahí y cuando abren eso hacia abajo ahí hay un tornillo les voy a mostrar la foto luego que quitan eso desconectan dos cables que hay aquí que son los dos cables de la antena tienen que tener mucho cuidado con eso y la antena se desconecta por aquí atrás luego que retiran esa parte eso es lo único que les voy a decir de eso así que vamos a empezar con los aro ahora a ver cómo nos va bien entonces para pintar el cáliper lo que yo voy a hacer es lo siguiente yo la voy con agua y jabón de fregar ya ustedes saben agua y jabón de fregar la ve bien cepille bien saqué el sucio lo más que se podía entonces hacen así ya y miren no queda sucio queda limpio entonces le voy a tirar una capa de negro mate primero cuando se seque bien para ayudar a secar las esquinas pueden comprar aire comprimido para sacarle sacarle el agua que queda muy escondida por ahí antes de echar el spray y vamos entonces crear una capa de mate negro primero para que se seque bien y vamos a pintar el cáliper hasta aquí si se pasa por allá no importa lo importante es que la parte que se ve desde afuera quede bien pintada y pues vamos a poner un papel aquí para proteger el disco y bueno nada solamente eso y tiene que quedar bien no es la primera vez que yo hago lo de los cáliper así que eso tiene que quedar bien es un asunto de estética para que el vehículo se vea bien eso no va a afectar los discos no va a afectar los reos ni nada como les dije una capa de romano en la capa la sangre fría para una calle caliente amor es solo una palabra para el que no la siente el odio es más la gente no sé si tú me entiendes que aún cuando se aman no sabemos si los mientes en lo presente cuando el corazón se ausente y que cuando se recuerda se ama con la mente que le va a ayudar a que ayudo al prójimo no sabe si en el próximo cruce te cruces y te ayuda un super aeronimo suena lógico amar en un zoológico el dolor ajeno ahora nos parece algo cómico where's the love donde está el amor a veces me preguntan donde está el amor y yo respondo que no sé donde está el amor a veces me preguntan donde está el amor sé que no está en mi bolsillo no está en reloj de oro y menos en tus arcillos no está en tu ropa de lujo tenemos la primera capa de negro mate eso se seca bastante rápido luego que se seque vamos a tirarle la capa de rojo y luego las dos capas de rojo y luego la capa de clima si quieren acelerar un poco el proceso pueden utilizar la pistola de calor acelerar un poco el proceso y ahora te toca la pintura está seca eso es grasa que yo tenía anteriormente ahí ya la pintura está seca entonces vamos a tirarle las dos capas de rojo ahora donde está el amor a veces me preguntan donde está el amor y yo respondo que no sé donde está el amor a veces me preguntan donde está el amor el mundo necesita amor amor de madre amor de perro amor de padre de amigo pero amor sincero entender que amar es soportar los defectos en efectos entender que no hay nadie perfecto demostrar afecto es tan difícil en estos días que el corazón del mundo late en agonía la sangre fría para una calle caliente amor es solo una palabra para el que no la siente si se dan cuenta ahí tiene la primera capa de rojo no se ve 100% rojo porque cuando se seca luego la segunda capa oculta algunas marquitas negras que quedan que es parte de la erosión del cáliper donde está el amor y yo respondo que no sé donde está el amor a veces me preguntan donde está el amor donde está el amor sé que no está en mi bolsillo no está en reloj de oro y menos en tu zarcillo no está en tu ropa de lujo ni en tu carro del año las personas más felices no poseen tanto extraño todos buscamos el secreto poco lo encuentran quienes los encuentran nadie lo cree cuando lo cuentan es tan sencilla y tan simple su respuesta que el amor verdadero no se lleve en una cuenta nego no hace falta que lo diga la felicidad no es todo es la viga de la vida quizá otra vez te lo repita la felicidad no es todo es la viga de la vida amor no exija si no ofrece lo mismo no espere confianza si no confías en ti mismo el karma juega como un mal y su patriotismo amar es entregarse por completo y sin egoísmo ya podemos tirar la segunda capa esta pintura suele durar mucho más para secarse después de la segunda capa solamente ponemos el clicker una pasadita de clicker por arriba y se acabó bueno ya terminamos aquí con los cálipes y el tambor lo que le llamamos tambor ahí más o menos como quedaron no he lavado el carro todavía así que cuando lo demos el carro la goma esté limpia se va a ver mucho mejor aquí está el tambor para el tambor fue más fácil porque el tambor no hay que cubrir ninguna pieza podemos tirar el spray directamente al tambor hicimos lo mismo lo limpiamos bien secamos bien la grasa le dimos un poquito de lija pintura mate negra la dejamos secar bien y dos manos de pintura roja y una de vinil perdón de barniz o de clear y ahí esa parte está lista ya solamente hay que lavar el vehículo y estamos listos tengo que arreglar esa parte aquí que se rompió bueno está rota desde el primer día y darle un brillito a esta mica que al parecer la de este lado la cambiaron y la otra es la vieja la original aparte de eso ya el vehículo está más o menos bien amor de padre de amigo pero amor sincero intentar llamar es soportarnos efectos en efectos entender no hay nadie perfecto demostrar afecto es tan difícil en estos días el corazón te doy un volante en agonía la sangre fría para un hombre y caliente amor es solo una palabra para que no la siente el odio es más caliente no sé si tú me entiendes que aún cuando se ama no sabemos si nos miente tenlo presente cuando el corazón se oscente y cuando se recuerda se ama con la mente ayuda al prójimo no sabe si el prójimo cruza me cruza si te ayudo un superhéroe anónimo suena lógico amar en mi sol un superhéroe anónimo un superhéroe anónimo no sabe si te ayudo no sabe si te ayudo un superhéroe anónimo no sabe si te ayudo un superhéroe anónimo y si te ayudo un superhéroe anónimo y si te ayudo con la mente i vea No hace falta que lo diga, la felicidad es todo, es la vida de la vida. A través de mi vida, la felicidad es todo, es la vida de la vida. La bonos días no es así, no es así, no es así, no es así. No es así, 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 no es así. Y tú hagas tu vida, la discapulista, parece enriquecerlo, no es así, no es así. No, no, no. ¿Dónde está la boca?